Te dejo la herida abierta por si te da por cerrarla Un pie me dice espera pero el otro dice salta Un abrazo tuyo me corta no me recuerda Escuchar tu voz de fondo son bichazos en el alma Ya ni un porro me calma Ya ni un beso me salva palabra Ella lleva la muerte inquietada en sus ojos malva Y un pestillo en el pecho porque si no se desangra Ah, que pena que te pierda la blanca Que ya no me llames a las tantas Yo de quedarme a apuestar hasta que salga Trotan de trucarlo todo y atacar la banca Mira te levanta Ah, la felicidad se me atraganta El amor vive de espaldas La flor enamorada de la mano que la arranca Si es que lo intentamos que sacamos nuestras amas Pero no llegamos a estar los dos Yo que hice costumbre que te considere sangre Que te jure por la madre de Dios Fuimos Johnny Depp y Kate Moss Ahora es un bajón de speed mi fake love Solo quiero invertir mi reloj Volver a amanecer con tu voz He cerrado la herida por si te da por abrirla Le den al dinero que le fue llena la cifra Si lo suyo es quererse que se queden con su fibra Lo nuestro no lo entiendo pero siento como vibra A tu lado la puta vida peligra Loca siempre fuerte como Ibra Con el tiempo aprendes a valorar más a quien te tranquiliza Que a quien te desequilibra Ella con su pinta La pintas Sola se pinta a la mitad Adicto a como grita cuando chinga Sin llamar la atención Siempre hace que la distingan Niña vivo mala vida distinta Marijuana y Sirams el raro de mi quinta Callaíto no me fui ni de mi firma Y tú solo con mirarme a los ojos ya me descifras Si que lo intentamos Que sacamos nuestras armas Pero no llegamos a estar los dos Yo que hice costumbre Que te considere sangre Que te jure por la madre de Dios Fuimos Johnny Deep y Kate Moss Ahora es un bajón de Speed Mi fake love Solo quiero invertir mi reloj Volver a amanecer con tu voz ¡Gracias!